Hola cliqueros, ella es Sara, ella es Daniela y yo soy Ana y creamos un goniómetro. Este es nuestro goniómetro. Nuestro goniómetro realiza dos pruebas. Primero, la persona tiene que estar en una posición recta y un ángulo de 90 en la rodilla. Lo que hace nuestro dispositivo es medir el ángulo de movimiento donde la persona siente el movimiento de la rodilla. Entonces, el dispositivo va a empezar a subir y la persona cuando siente el movimiento dice ya. La persona tiene que estar con los ojos cerrados y al menor movimiento lo parará con este control. La segunda prueba consiste en el paciente se encuentra en la misma posición y con los ojos cerrados. Ahora, nosotros le introducimos un ángulo en nuestro programa y el dispositivo empieza a subir. Va a parar 10 segundos. En este momento está parado. Ahora, después de 10 segundos empieza a bajar y luego la persona tiene que volver a reproducir ese ángulo. Te muestra un porcentaje de error entre el ángulo que nosotros le metimos y el que ella puso. En este caso ya está volviendo a reproducir el ángulo y ya hay que esperar donde la persona crea que es el ángulo correcto. Este es el Arduino y el circuito que nosotros hicimos que controla todo el sistema. El software que utilizamos para la interfaz se llama LabVIEW y hicimos tres pestañas. La primera es de configuración de todos los puertos y todo eso. En la segunda pestaña podemos ver la prueba 1 y en la tercera pestaña vemos la prueba 2. Fliqueros, muchas gracias. Este es nuestro goniómetro.